hola esto es en respuesta a nicoastorga568 y si necesitas comprimir por lotes yo uso windows pues para no dejarte así sin una respuesta pues ffmpg no lo hace por sí solo yo como estoy utilizando esto ya es un código algo viejo y no ni me acordaba que lo había hecho pero aquí tengo la liga del código y ya lo modifique ya no es el mismo vamos a verlo acá es un repositor algo viejo pero este pues ya lo acabo de cambiar ahorita que fue lo que hice cree una nueva función que se llama comprimir directorio o compres dir esto corre todo en bash entonces si vas a necesitar instalar es una terminal que corra bash yo instale git bash por eso tengo yo la opción de correr bash en windows y vamos a hacer un pequeño demo si yo quiero puedo convertir como siempre un solo vídeo yo aquí hice una carpeta de demostración donde tengo varios vídeos no como funcionaba antes se ejecuta con ese h espacio o como yo lo estoy haciendo aquí con punto diagonal en base esto también es lo mismo que correrlo con ese h no y estoy ubicado en la carpeta del código fuente donde se encuentra el script de ese h dejo un espacio y si estoy en windows pongo la dirección completa del archivo y yo vamos a poner eso acá para que se vea si yo presionó esto si doy enter manda ejecutar el trabajo y me está comprimiendo el archivo y aquí me y yo sé que este es nuevo este es un vídeo de prueba que grabé para hacer las para hacer estos pequeños clips y la diferencia es que aparte del nombre normal que tiene va a agregar un prefijo que se lee como compres ya guión bajo compres guión bajo y luego el nombre del archivo en tal cual y me parece que este termina en 18 41 31 es este el primero este pesa 1.8 megabytes el comprimido pesa 220 kilobytes entonces así es como funciona normalmente ese archivo la única diferencia que hice fue que agregar una nueva función voy a borrar el archivo comprimido y lo que puedes hacer es en una carpeta que tú crees puedes poner todos los vídeos que te interese procesar y ahora puedes para procesar un directorio completo lo único que hay que hacer es volver a ejecutar el programa de la misma forma pero vamos a eliminar el nombre del archivo nada más vamos a dejar el nombre de el folder entonces este es el directorio donde están los vídeos y yo le paso ese directorio el script ahora va a ser lo mismo pero para todos los vídeos que se encuentran adentro la diferencia es que le va a poner el prefijo compres y el mismo nombre y como puedes ver aquí pues ya estos archivos de ejemplo ya los comprimió entonces no es un batch pero pues yo creo que es este pues una forma así como de pues comprimir los archivos que están ahí adentro no habría que ver tal vez la forma de que se cree un archivo de texto y que se ponga una lista de archivos ahí pero siento yo que eso es muy engorroso creo que es más fácil nada más pasarle el directorio de todas formas creo que con esto ya se puede hacer algo así no sé si te sirva pero pues ya ya debe de estar actualizado el código fuente porque ya subí un un git push entonces ya el nuevo código ya ya está arriba lo tendrías que volver a bajar no sé si te sirva o no